La Palabra Viva La Palabra Viva Quisiera invitarle para que medite en cuán corto es el tiempo Cuán cerca está la venida del Señor Y cuánto debería hacer una decisión de consagrarse más a Dios Le saludo hoy en el nombre del Señor De parte de todos los hermanos de la iglesia de venimiento del séptimo día de los tres ángeles Y también extiendo la invitación para que nos visite En cualquiera de las iglesias de venimiento Que los días viernes aquí son mencionadas En especial yo quiero invitar a los hermanos de Houston Para que se unan con nosotros este sábado en adoración a nuestro Dios Allí en la iglesia de venimiento del séptimo día de los tres ángeles Ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020 En el Templo Pentecostés Los Lirios Allí estaré este sábado predicando la Palabra de Dios por la mañana Desde las 9 y 15 en adelante el servicio comenzará Con la escuela sabática Y luego en el servicio de adoración Este servidor compartirá el mensaje De verdad presente para este tiempo Así que amable televidente de Houston, Texas Véngase con nosotros Y adoremos juntos a nuestro Dios Y por supuesto los de Dallas, Texas Los invito para que también visiten nuestra iglesia En la ciudad de Irving Donde también el pueblo de Dios se reúne Para adorar el santo nombre de Dios Y para escuchar su palabra Así saludo a todos los que están en esta hora Oyendo y mirándonos Y sean bienvenidos a otro estudio más De la lección de la escuela sabática Ya está Joselito conmigo Así que buenos días Joselito Buenos días Pastor Muy contento de estar aquí una vez más Gracias a Dios por esta oportunidad Que nos da de estudiar su palabra a través de la lección Sin duda alguna El folleto de la lección En relación con el Espíritu Santo Esta verdad que nosotros creemos bíblica Hemos aprendido bastante ya en esta lección Y seguimos aprendiendo la función Que tiene el Espíritu Santo para la iglesia de hoy Así es de que en el estudio hoy Pues sin duda alguna vamos a aprender también Algo muy importante acerca de esta Deidad como es el Espíritu Santo Vamos a ir de rodillas Y vamos a pedir que Al Señor que esté con nosotros Padre nuestro que está en los cielos Señor aquí estamos Hoy en este día Solo por su gracia y su misericordia Amén Pues no es por nosotros Reconocemos que usted es el que da la vida Usted es el que nos da Señor la salud Y también pone en nuestro corazón El deseo de compartir su palabra Para lo cual pedimos una bendición hoy Señor Pues nosotros Hemos aceptado aquí servir Y pedimos Señor que Usted nos use Lo por le pedimos Y lo agradecemos en Jesús Amén Hemos tenido en estos días Lecciones impactantes En relación con Los resultados De no De no poner atención Al Espíritu Santo Hoy vamos a ver que De seguir así Hermanos Terminaremos Cometiendo el pecado Contra el Espíritu Santo Ustedes han oído hablar de eso Amable televidente Radio oyente ¿Ha usted oído hablar Del pecado contra el Espíritu Santo? Bueno Hacia eso Llega el ser humano Cuando no le pone atención A la obra que él quiere hacer En su vida Y para entrar en materia En esta lección Titulada El pecado contra el Espíritu Santo De hoy miércoles José Lito ¿Qué está generalmente Involucrado en ese pecado Contra el Espíritu Santo? Bien Sin duda Debe haber muchas cosas Que se involucran En ese pecado Vamos a ver Jeremías 29 19 Y encontramos En la palabra de Dios Que dice De esta manera Jeremías 29 19 Dice Por cuanto no Oyeron mis palabras Dice Jehová Que les envié Por mis siervos Los profetas Desde temprano Y sin cesar Y no habéis Escuchado Dice Jehová Aquí Nos manda Instrucción Y también Correcciones En su palabra A través de sus profetas Él dice Aquí el Señor Me llama la atención Que dice Dice No oyeron mis palabras Obviamente ¿Quién inspiró Estas palabras? El Espíritu Santo Un llamado Que el Señor Hace a través De sus profetas De sus siervos Los profetas A su pueblo Siempre lo ha hecho El Señor De esa manera Y Pues Esa Esa palabra No oyeron Tiene una connotación De que no obedecimos No escuchamos Lo que el Señor Nos envía Dice que Desde temprano Él las mandó Sin cesar Y no Las habéis oído Eso es hermanos Lo que está involucrado En el pecado Contra el Espíritu Santo Así es también El no oír Su voz El no Ponerle atención El no Hermanos Hacerle caso A la obra Que hace con nosotros Eso hermanos Es Prácticamente Lo que está involucrado En ese Pecado Valga la redundancia Contra el Espíritu Santo El no oír El no escucharle Y yo creo que Aquí Lucas Lucas también Tiene algo para decirnos Lucas 13 34 Exacto Lucas 13 34 Dice de esta manera Otra manera En la cual nosotros Podemos Pues Contrastar Al Espíritu Santo Podemos caer en ese pecado De Contra el Espíritu Santo Dice de esta manera Oh Jerusalén Oh Jerusalén Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados Cuantas veces quise juntar Tus hijos como la hina Junta a sus puyuelos Debajo de tus alas Y no quisiste Aquí vemos al Señor Jesús Exclamando A manera de dolor Podemos decirlo de esa manera Cuando Él dice Oh Jerusalén Jerusalén Está hablándole a su pueblo Que matas a los profetas Que te son enviados Y apedreas a los que te son enviados Aquí Vemos que El pecado El pecado Contra el Espíritu Santo También puede 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 tomarse Como Desoír La palabra Del Señor Jesús Que manda A través de sus siervos Los profetas también La misma que Vemos allá en Jeremías El Señor Recalca aquí Que Que La manera de rechazar El mensaje Que manda A través de sus profetas No solamente No Oyéndolos Pero aquí Vamos más allá Aquí vamos hasta que El pueblo de Dios Que se llamó Jerusalén Mató a los profetas Y los apedrió Que terrible Así es Y yo quiero destacarle La frase que dice Y no quisiste Exacto Porque lo que está involucrado Hermanos En el pecado Contra el Espíritu Santo Es Número uno El no Oír las amonestaciones Que da a través De los profetas Y luego El no querer No querer No querer Nada Que ver con eso Cuantos hay hoy en día Que No quieren nada Con la palabra de Dios Cuantos hay hoy en día Que no quieren Que se les hable De la palabra de Dios No se dan cuenta El grande peligro En el que están Al tener esa actitud Porque pueden llegar A un punto Donde Completamente Pequen contra el Espíritu Santo Hermanos y hermanas Oigamos al Espíritu Santo Oigamos su voz Oigámoslo Hablándonos a través De los profetas Oigámoslo Hablándonos a través De los mensajes Que son Presentados aquí Por Advenimiento TV Por Radio Advenimiento Oigamos al Espíritu Santo Hermanos Llamándonos al arrepentimiento Y no caigamos En eso que cayó Tristemente El pueblo de Israel Al punto de que Prefirió Matar Digámoslo así Al Espíritu Santo A callar la voz A callar la voz Del Espíritu Santo Al darle muerte A los profetas Cuidado hermanos Porque Pues Es un pecado Vamos a llegar Lamentablemente A fracasar En nuestra vida Si nosotros Continuamos así Así que Estemos atentos Estemos atentos A la voz de Dios Estemos atentos A los llamados Del Espíritu Santo A través De los Siervos Que elige Para predicar La palabra A través De los mensajes Que escuchamos Y no resistamos No tapemos Nuestros oídos Al punto De no querer oír Porque eso Es muy peligroso Aquí Dios Está diciéndole A su pueblo Desde muy temprano Les dice Les he estado Mandando profetas Y ustedes No han querido oír Y Jesús dice Más bien llegaron Hasta matarlos A ellos Nunca quisieron Que triste Que se diga eso De nosotros Hermanos En el día final Por eso mejor Dispongámonos a oír Dispongámonos a querer Saber En cuanto a lo que Él quiere para nosotros Así es Que dice el Espíritu Profecía al respecto Dice así Dice Nadie se endurece Tanto como aquellos Que han despreciado La invitación De la misericordia Y mostrando Aversión Al Espíritu de gracia La manifestación Más común Del pecado Contra el Espíritu Santo Consiste En despreciar Persistentemente La invitación Del cielo A arrepentirse Cada paso Dado hacia El rechazamiento De Cristo Es un paso Hacia el rechazamiento De la salvación Y hacia el pecado Contra el Espíritu Santo Pastor Yo creo que Ahora como antaño El Espíritu Santo Sigue haciendo La obra Que hizo Sigue Sigue así Usando también A hijos de Dios Para hacer Un llamado Al arrepentimiento Así es Así como lo hizo Con sus profetas Lo sigue haciendo Hoy el Espíritu Santo Así es de que El no prestar oído A la voz A los mensajes Inspirados Por el Espíritu Santo A través de sus siervos Pues Caemos en el pecado Contra el Espíritu Santo Exactamente Bueno Después de mirar Lo que está involucrado En el pecado Contra el Espíritu Santo Que es El no querer oír El Hermanos Pues rechazar Esa Esa voz Dada a través De los siervos Vamos a ver Otros pecados Que pueden también Llevar al pecado Contra el Espíritu Santo De cuáles pecados Estamos hablando Bien vamos a ver Mateo 12 34 Al 37 Mateo 12 34 Al 37 Dice de esta manera En palabras Del Señor Jesús Dice El Oh generación De víboras ¿Cómo podéis hablar Los buenos Siendo malos? Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca cosas buenas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca cosas malas Mas yo os digo Que de toda palabra Ociosa Que hablen los hombres De ella darán cuenta En el día Del juicio Aquí encontramos Otro punto de vista De acuerdo a la pregunta Que hemos estado Meditando El pecado Contra el Espíritu Santo También es También es hablar Palabras ociosas Palabras Que Abundan a veces En el corazón Y que las habla la boca Palabras Este Malas Que Por naturaleza O arrebatos A veces El ser humano Dice lo que es O dice lo que tiene Por dentro Esas palabras Por ejemplo Pueden ser palabras Perversas Palabras Este De odio O de envidia Y Siendo que el Espíritu Santo Nos ha llamado A ser A una regeneración Como nosotros Podremos pronunciar Palabras En contra De la voluntad Del Espíritu Santo Pues ese también Puede caer También estamos Cayendo En el pecado Contra el Espíritu Santo Aquí En lo que el Señor Nos ha mencionado Aquí en Mateo 12.34 12.34-37 Llama la atención Que el Señor Jesucristo Le llama Generación de víboras A los fariseos Así es En otras palabras Les dice Ustedes son De la familia Del dragón De la serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás Generación de víboras Es como decirles Ustedes son familia De la serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás ¿Por qué razón? Porque ustedes hablan De la abundancia De lo que hay en su mente Interesante Que ellos Estaban hablando Pues en contra Del ministerio de Jesús Habían blasfemado Contra el Espíritu Santo Jesús les dice Por ser blasfemos Contra el Espíritu Santo Les dice Están haciendo Prácticamente lo mismo Que hizo la serpiente antigua Por eso ustedes son De la familia De esa serpiente Son víboras Les dice Por lo que han hablado Han hablado De la abundancia De lo que hay en su mente El hombre bueno Les dice Del buen tesoro Del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Acuérdense lo que hemos dicho Cuando la Biblia Habla del corazón Está hablando de la mente Y aquí está siendo presentada La mente Como un tesoro Como un cofre Como un cofre Hermanos Donde está Muchas cosas Atesoradas En ella Pero de allí Dice De allí De ese mismo tesoro De ese cofre Que es la mente De allí dice El hombre bueno Saca buenas cosas Y el hombre malo Saca malas cosas Lo que los fariseos Habían dicho Hermanos En contra De lo que Jesús Estaba haciendo Del poder Del poder Que él manifestaba Hermanos Para sanar Para sacar demonios Eso no había sido Otra cosa que Hermanos Blasfemia Y Pura ociosidad De la boca Por eso les dijo Palabras ociosas Como esas Ustedes van a dar cuenta Van a dar cuenta Le dice En el día del juicio Por las palabras Le dice Que ustedes han dicho Van a ser Condenados Porque el hombre Según lo que habla O es justificado O es condenado En otras palabras Un veredicto se da De lo que habla Hermanos Como aquí nosotros vemos Que otros pecados Que llevan Al pecado Contra el Espíritu Santo Son Las palabras ociosas Las palabras Blasfemas Que muchas veces Salen de la boca Del ser humano Que triste Ahí es la situación De los judíos Aquí Porque Siendo que el Espíritu Santo Siendo que Jesús Había hablado Mucha palabra De verdad Para ellos Ellos Y este es el pecado Del Espíritu Santo Del pecado Contra el Espíritu Santo Pastor Que Nosotros Nosotros Titulemos Una palabra Que Dios mandó Como si Y la hagamos Que viene de Satanás Porque es lo que Lo que hicieron Los judíos En este Con el contexto Que el Señor Jesús Le está diciendo esto Generación de víboras Ellos Ellos mencionan Y estaban diciendo Que cuando él Hacía los milagros Que sanaba a los ciegos Y ellos decían Las obras Las hace De parte de Satanás Diciendo que venían Por el Espíritu Santo Exacto Ese es el Es un Es un pecado terrible Adjudicar Una obra Que el Espíritu Santo Adjudicarse La que viene De parte de Satanás Que terrible Por eso el Señor Sin duda alguna Aquí les llama Esa La atención Muy dura Dice Como puede ser Como puede ser Que un árbol Sea bueno Y de frutos De frutos malos Dice ¿Cómo puede el árbol malo Dar buenos frutos? ¿Por qué? Porque De lo que oye El corazón Habla la boca Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado El otro día Escuchaba un comentario De nuestro ministerio De radio y televisión De alguien que dijo De que esto era Un ministerio satánico Que esta radio Y esta televisión Eran pues Levantadas por Por Satanás Y dirigidas por Satanás Y estaba diciéndolo Porque se sentía Aludida Con los mensajes Que salen por acá Y su organización Religiosa A la que pertenece Su iglesia Pues se veía Prácticamente evidenciada Con el tipo de mensaje Por la apostasía En la cual anda Dicha organización Y bueno El enojo Le llevó A atribuirle a Satanás Todo lo que este ministerio hace ¿Cuánto cuidado Deberíamos tener? Porque fue justamente Lo que hicieron también Con Cristo Los fariseos Atribuyeron al diablo La obra que él hacía Atribuyeron al diablo Los milagros Que él hacía El sacar a los demonios Se lo atribuyeron Al diablo mayor Bueno hermanos Jesús miren Que reprensión La que les da Y les dice Ociosos Víboras Repiten lo mismo Que la serpiente antigua Ustedes No se dan cuenta Que lo que hablan Es de lo que tienen En su mente Del cofre Que hay en su mente Pero de eso Que hablan Serán Ustedes Condenados Porque el hombre De toda palabra ociosa Que hable Les dijo Va a ser o justificado Condenado En ese juicio Que se está llevando a cabo Yo hermanos Quisiera animar A aquellos que apresuradamente Atribuyen A Satanás Esta obra Que hacemos Con radio Y al venimiento TV Que mejor Se abstengan De De emitir Juicios Déjenle al Señor Déjenle al Señor Que Él juzgue Frutos De lo que estamos Haciendo Para la honra Y la gloria De Dios Nosotros nos gozamos En cosecharlos Como son Muchas personas Que de otras Religiones Que Componen Babilonia Desgraciadamente Estaban allí Pero que por la La gracia de Dios A través de estos Medios Oyeron la voz Del Señor Y salieron Y hoy se Se alinean Con el pueblo Remanente De manera que Hay frutos De lo que este Ministerio hace Y deberíamos tener Cuidado De que en esos Fanatismos Religiosos Rápidamente Pues atribuyamos A Satanás La obra Que por la gracia De Dios Estamos haciendo Por hoy Con este Ministerio Y que esperamos Que el Señor Cuando venga Nos haya Haciéndolo Siempre En otra dirección Tal vez Porque no Haber radio Ni televisión Pero que siempre Nos haya Trabajando Para él Pero tengamos Mucho cuidado Con esas palabras Tan apresuradas Que emitimos Porque luego Se volverán En nuestra contra En el día Del juicio Hay que tener cuidado Que dice El don profético Acerca de esto Que había Tristemente Estado haciendo El pueblo Judillo En contra Del ministerio De Cristo Dice de esta manera Estrechamente Relacionada Con la amonestación De Cristo Acerca del pecado Contra el Espíritu Santo Se hallaba La amonestación Contra las palabras Ociosas Y perversas Las palabras Son un indicio De lo que hay En el corazón O sea En la mente Es peligroso Pronunciar Una palabra De duda Peligroso Poner en tela De juicio Y criticar La verdad Divina La costumbre De hacer críticas Descuidadas E irreverentes Reacciona Sobre el carácter Y fomenta La irreverencia E incredulidad Más de un hombre Que seguía Esta costumbre Ha proseguido Inconsciente Del peligro Hasta que estuvo Dispuesto a criticar Y a rechazar La obra Del Espíritu Santo Tremendo Esta es Esta declaración De la sierva Del Señor Sabe Quisiera comentar De esto Pastor Sin duda alguna Cuando el Señor Jesús ejerció Su ministerio El contexto De esas palabras Que viene Pues aquí El pecado Y la blasfemia Contra el Espíritu Santo Aquí había Muchas clases Diferentes de personas Existían aquí Los sincautos Los que no sabían Nada Los que estaban ahí Y ellos mejor exclamaban Decían Las palabras Bueno ¿Será de verdad Este el Mesías? ¿Será el hijo De David El prometido? ¿O quién será? Pero Vemos aquí A los líderes Atribuyendo La obra Del Señor Que el Señor Jesús hacía A Satanás Este hace Los milagros Y echa Los demonios Por obra De Satanás Por el príncipe De los demonios Que terrible Juicio Cayó sobre ellos Al pronunciar Estas palabras Hermanos Tengamos cuidado Porque aquí dice La palabra La polémica Dice Es peligroso Pronunciar Una palabra Mejor Sigamos un consejo Sentémonos Y examinemos Y veamos Realmente De dónde Proviene la obra Antes de De poder lanzar Un juicio Porque No negamos Que el enemigo Si está haciendo Una obra En las iglesias Exacto Si hay ministerios Que están haciendo La obra de Satanás Y Pero tengamos cuidado Tengamos cuidado Al pronunciar Una sentencia Que realmente No es Satanás Sino es la obra Del Espíritu Santo La que La que La que está llevando Se está llevando a cabo Una obra De redención A los que no conocen Bueno Cuidemos nuestras palabras Y pasemos a la Tercera pregunta Del día de hoy Claro Y es que Qué debemos recordar En la lucha Contra el pecado Hermano Joselito Bien Mateo 6 24 Tenemos Otra cita bíblica Mateo 6 24 Dice De esta manera Ninguno puede servir A dos señores Porque aborrecerá Al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis servir A Dios Y a las riquezas Que debemos luchar Que debemos recordar En la lucha Contra el pecado Bien O nosotros servimos A uno A un amo O servimos a otro No podemos servir A dos señores Aquí en este caso Citando nuevamente El caso de los judíos Ellos estaban sirviendo A su amo Y aunque el Señor Jesús Se los dijo claramente Para que cambiaran De oposición Persistieron Seguiriendo a lo mismo Hicieron la voluntad Del amo A quien sirvían Nosotros debemos recordar Que en la lucha De en esta vida Sobre el pecado Debemos recordar Que nuestro único amo Debe ser nuestro Dios No podemos servir A Satanás Ahora si Podemos decir Aquí las palabras Que dijo Josué Decidámonos A quien vamos a servir Si a los Al ídolo De este mundo O al amo De este mundo O si vamos a Dios Pero Josué dijo Yo en mi casa Serviremos al Señor Amén Mis hermanos Y hermanas En esta mañana Yo quisiera animarles Para que no resistamos Más al Espíritu Santo Amén Que ha estado trabajando Con nosotros Haciéndonos llamados Para que Nos arrepintamos Tenemos nosotros aquí Un conflicto grande En contra del pecado El pecado hermanos Quiere invadirnos Como el cáncer Invade un cuerpo Al punto de que Finalmente Muramos para siempre Pero mientras el pecado Hace eso Tenemos hermanos Al Espíritu Santo Redargulléndonos Convenciéndonos Haciéndonos ver hermanos Que no debemos Transigir con Él Y como todo Un paracletos Como nuestro Consolador Está a nuestro lado Para ayudarnos A vencer el pecado Hermanos y hermanas Hagamos hoy Hagamos hoy Del Espíritu Santo Nuestro Señor Como dice acá No se puede Dice servir A dos señores Tengamos en claro Esto hermanos Que no se puede Servir A dos señores Porque aborreceremos Al uno Y amaremos Al otro Y encojamos Al Espíritu Santo Mejor para servirle Y note pastor Que como La pregunta es Me viene Muy Pues Quiero Repetirla Dice De que Que debemos recordar En la lucha Contra el pecado Como podemos Vencer el pecado Si estamos sirviendo Al amo del pecado Entonces Decidámonos Entonces La última nota De la lección De este día Pastor Dice de esta manera Debemos estar Inevitablemente Bajo el dominio En que Cristo En que Cristo More en el corazón Por la fe En su justicia Podemos dejar Muchas malas costumbres Y momentáneamente Separarnos de Satanás Pero sin una relación Vital con Dios Por nuestra entrega A el momento Tras momento Seremos vencidos Seremos vencidos Que verdad Tan grande Encontramos aquí Nosotros Aquí El profesar Es una cosa Y el ser Verdaderos Es otra Exacto Y aquí nos llama A que nosotros No profesemos Sino que Realmente Nos decidamos A tener una relación Con el Señor Porque Me llamó la atención Que dice Que basta Con que descuidemos Estar en conexión Con el Señor Con la luz Ya le damos Una ventaja Muy grande Al poder Al otro Pues a Satanás Que también Está luchando La supremacía Del corazón Del ser humano Los fariseos Cometieron hermanos El pecado Contra el Espíritu Santo Porque no quisieron Hacer de Jesús Su Señor No quisieron Hacer de Jesús Su amo Y por lo tanto Prefirieron El pecado Y ahí están Los resultados Lamentablemente Pues sus palabras Se volverán Contra ellos En este día Del juicio Que Pues Todos enfrentaremos Cuanto es de importante Hoy que hagamos Una decisión De hacer de Jesucristo Nuestro amo Y Señor Y así hermanos Está garantizado Que no Cometeremos El pecado Contra el Espíritu Santo Que lamentable Es Que se llegue A ese punto De cometer El pecado Contra el Espíritu Santo Es decir Rechazarlo No querer Nada con él No querer Oír nada De su palabra Rechazar Los mensajes Y los mensajeros Que triste hermanos De llegar a ese punto Porque lamentablemente Llegar ahí No queda más Que una pérdida eterna Que Dios nos ayude hoy Para que no cometamos Ese pecado Y que más bien Hagamos de Cristo Nuestro Señor Y nuestro amo Y así hermanos Nos mantengamos viviendo Por el resto De nuestros días Vamos a orar Y a pedirle al Señor Que nos ayude A no cometer el pecado Contra el Espíritu Santo Amante Padre Que fácil ha sido Identificar el pecado Contra el Espíritu Santo Es Sencillamente No oírle Sencillamente No ponerle atención Sencillamente No escucharle O Padre Sencillamente No querer nada Con él Y con la obra Que hace O Padre Eso Es muy delicado Porque Sin duda Esto fue lo que pasó Con Ananías Y Zafira Tal vez Cuando estaban ellos Pensando En si Entregaban O no entregaban El dinero completo El Espíritu Obraba Y les hacía ver Sin duda Que Deberían de hacer Lo que es recto Delante de ti Pero eligieron Señor A lo mejor Rechazar No ponerte atención Y todo esto Señor Ahora viene a ser Para nosotros Una amonestación Porque Padre Sin duda Podríamos nosotros También estar cayendo En lo mismo Resistiendo Al Espíritu No Querer oír Su voz No dejarnos guiar Padre Celestial Admitimos Que en varias ocasiones Hemos adoptado Esa actitud Pero en tu misericordia Nos sigue Llamando Y por lo tanto Aprovechamos Esa oportunidad Y te decimos Ayúdanos Señor Para ser humildes Y arrepentirnos Y rendirnos A ti Completamente Señor Te rogamos Por favor Que no salgan Más palabras Ociosas De nuestra boca Que no lleguemos A ese punto Señor De hablar De una manera Mal De la obra Tuya Que haces A través De los ministerios De radio Advenimiento Advenimiento TV O Padre De lo que otro Siervo De sostén propio Basado en la palabra En un escrito está Pueda estar haciendo Señor Te pedimos Que nos ayudes A tener prudencia Y no con nuestra propia boca Señor Cometer este pecado Gracias te damos Por la amonestación Por la exhortación Y te pedimos Que de ahora en adelante Elijamos Solo como amo y Señor A Jesucristo Nuestro Salvador Amén Que rechacemos el pecado Así te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Todo fiel discípulo Del buen Jesús Demostrará su amor Y lealtad En el diario estudio De nuestra lección Y la palabra viva De Jesús Y diariamente Estudiaré mi lección Con fidelidad Corazón y fe Asistiré Toda la vida